Ya tú sabes Debe ser el perfume que usas, el agua con la que te bañas Pero todas las cositas que haces a mí me parece una hazaña Me besaste esa noche por si fuera el único olor de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el paso de una roca Son tus ojos marrones, tú eres abeta verdosa Es tu cara de niño, mi sorriso nerviosa I'm addicted to you, but guess I'll miss you, baby Baby, I'm addicted to you, girl, give it a hand, get it I'm addicted to you, but guess I'll miss you, baby Baby, I'm addicted to you, girl, give it a hand, get it 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Baby, you can get it, if you win it, we can play Baby, I got careers, I got condos, we can stay Even got a king of science mattress, we can lay Baby, I don't care, I don't care what they say Tú me quieres, quieres, yo te quiero, quiero Tú me quieres, yo te quiero, quiero Tú me quieres, quieres, yo te quiero, quiero Tú me quieres, yo te quiero, quiero 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Yo estoy pa' ti, me pagas, y tú pa' mí, no te hagas Yo estoy pa' ti, sí mismo, y tú pa' mí Yo estoy pa' ti, me pagas, y tú pa' mí, no te hagas Yo estoy pa' ti, sí mismo, y tú pa' mí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Yeah, yeah, you know It's so latino y finally mortal My friend, you're all so fine to be I see ya, yeah Da' ti, me pagas, y tú pa' mí, mi amor Que yo te quiero, baby, hasta que salga el sol Da' ti, me pagas, y tú pa' mí, mi amor Que yo te quiero, baby, hasta que salga el sol Da' ti, me pagas, y tú pa' mí, mi amor Que yo te quiero, baby, hasta que salga el sol Da' ti, me pagas, y tú pa' mí, mi amor Que yo te quiero derirata hasta que salga el sol Que se traga la fiesta Let's do it Pa' ti pa' mi mi amor Let's do it Que yo te quiero derirata hasta que salga el sol Que se traga la fiesta Pa' que se traga la fiesta Let's do it Pa' que se traga la fiesta Let's do it Pa' que se traga la fiesta Let's do it It's my fucking flow for the sun Let's do it Let's do it Let's do it Let's do it Pa' la fiesta Pa' bailar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Party se prendió, I need a hot girl Quiero sudar, quiero sentir, quiero tocarte Y te acordarás de mí, oh, oh, oh Y me acordaré de ti, oh, oh, oh Quieres que el beat me lleve a ti, I need a hot girl Quieres sudar, quieres sentir, quieres tocarte Y me acordaré de ti, oh, oh Y te acordarás de mí, oh, oh Quieres que el beat me lleve a ti, I need a hot girl Quieres sudar, quiero sentir, quiero tocarte Y me acordaré de ti, oh, oh, oh Y me acordaré de ti, oh, oh P-p-p-going down La-la-la P-p-p-going down La-la-la P-p-p-p-going down La-la-la P-p-p-p-going down La-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.